Y definitivamente la decisión ya la tomé, pero si estás segura. Sí, el problema es que últimamente ya todo se volvió una monotonía y siento que los dos estamos aburridos de lo mismo. Cuando estamos juntos no tenemos ni qué dialogar porque ya no le sentimos interés a la relación. Ya no hay llamada, ya no hay mensaje de buenos días, simplemente es un cómo estás y ya. No, es que tenés razón, no puedes seguir en una relación donde ya todo murió. Ya no hay esa emoción, pues si eso es lo que vos querés yo te apoyo y hacelo porque no puedes estar ahí. Sí, yo estoy segura de que eso sería lo mejor porque así nos damos nuestro espacio y no estamos forzando algo que ya no existe. Y pues ahora lo voy a ver y creo que hoy lo voy a hacer, porque ya es definitivo. Pues ojalá que todo te salva bien. Sí, eso espero. Qué bueno mi amor que ya viniste, quería decirte algo muy importante y muy delicado. Antes que sigas hablando yo también quiero decirte algo muy importante y también es delicado. ¿Qué pasa? Ya tomé la decisión y lo de nosotros tiene que terminar el día de ahora. Considero que ya lo de nosotros no es una relación, sino que estábamos acostumbrados el uno al otro, nada más. Ya todo se volvió aburrido, ya no hay interés y creo que lo mejor será que vos tomes tu camino y yo el mío y separados. Lo siento, pero prefiero hacerlo así y no estar forzando algo que ya no existe, que ya no está. Así que no veo un futuro en nuestra relación y creo que lo mejor será eso. Y no sé de qué es lo importante que tengamos que hablar aparte de eso. No, nada olvidar. ¿Seguro? Sí, lo pasamos. Igual sabes que yo siempre voy a estar para vos y cuando necesites algo y yo pueda, pues con mucho gusto te voy a ayudar. Y lo siento, me tengo que ir, tengo algo que ir a hacer. ¿Qué te voy a ir? Cuídate. Y lo peor es que son dos meses los que han pasado y siento que lo extraño demasiado, no tenés idea cuánto. Ay, no puedo imaginarme lo que estás sintiendo, pero yo a vos te veía tan segura. Lo estaba, pero tal vez eso que nos separamos hizo que yo me diera cuenta que de verdad lo necesite en mi vida y que pues tal vez solo fue por capricho lo que hice y quisiera verlo, hablar con él. Después que terminamos, él se perdió completamente de las redes sociales y le estaba escribiendo, pero igual no me responde nada. Entonces, tal vez por lo mismo de que terminamos y todo eso. Él decidió tomarse un tiempo y quién sabe, tal vez hasta él quiera, no sé, hablar conmigo o algo así. ¿Qué se sabe? Y él también te extraña. ¿Verdad que sí? Yo eso me pongo a pensar y tal vez tengo que ser yo quien dé ese paso de, no sé, irlo a buscar, ya que no me contesta de ninguna forma. Sí, anda a buscarlo. Mira, para mí esa es una buena idea, que vayas a la casa y si ustedes, o sea, los dos sienten lo mismo, qué bonito que vuelvan a estar juntos. Ay, sí, creo que eso es lo que voy a hacer, voy a irlo a buscar a la casa. Inténtalo, todos modos no perdés nada. Ay, sí, ojalá que sí. Hola, Cami, ¿qué tal? Bien. Estará Ricardo por aquí, quisiera hablar con él. Espera un momento, vaya, se ve. Ricardo te dejó esto. ¿Cómo? ¿Y ese papel por qué? Mira, Ricardo hace un mes que falleció y me pidió que te dejara ese papelito. ¿Cómo, Ricardo? Sí, lamentablemente. A ver, pero... ¿Pero qué le pasó? ¿Por qué no me habían dicho nada? ¿Cómo? Si hasta hoy que te veo, pero mejor te dejo sola para que le hagas eso. Estaba esperando el momento para irte a ver y ya que vení. ¿Pero él estaba enfermo o qué tenía? Yo lo veía bien. Sí, pero... Ahorita no quiero hablar de eso, te dejo para que le hagas eso. Gracias por todos los momentos que compartiste conmigo. Yo lo único que quería era tener mis últimos días contigo, mi amor, pero no se pudo por las circunstancias. Espero que sea muy feliz y me llevaré todo mi amor hasta el final, mi cielo. Te amo y cuídate, mi amor.